Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Hoy vamos a hablar de un país no tan conocido, pero que a mí me llama muchísimo la atención por varias razones. Dicen de él que es uno de los países más felices del mundo y todo un ejemplo en lo que a desarrollo sostenible se refiere. Un país al que no entra cualquiera ni de cualquier forma, un país que no conoce turismo de masas, hoy hablamos, cómo no, de Bután. Y para hacerlo quiero dar la bienvenida a Carolina García, autora del blog Explora la Bola y que viajó a Bután durante 10 días, hace justo un añito. Estos días que estamos grabando, hace justo un año que estaba por allí. Bienvenida, Carol. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues encantada de tenerte aquí y que nos cuentes un poquito más sobre Bután, pero yo creo que antes de meternos de lleno a hablar de Bután, lo primero es comentar que el blog lo lanzaste con Alberto, que es tu pareja, y que este viaje a Bután lo hicisteis dentro de un viaje sin billete de vuelta que duró dos años y del que regresasteis poquito antes de que cerraran las fronteras por la pandemia en marzo de 2020. O sea, hace más o menos un año cuando se publique este podcast. Háblanos un poco del viaje para que los oyentes se hagan una idea del tipo de viaje que hicisteis. ¿Era algo que siempre habíais tenido en mente hacer? Pues sí, nosotros nos conocimos y Alberto me planteó que él tenía la inquietud de viajar sin billete de vuelta. Yo era algo que también tenía en mente antes de conocerlo a él, así que fue como dos almas que se encontraron con el mismo objetivo, como quien dice. Y nada, estuvimos juntos también un tiempo prudencial, de ahorro, de conocernos, porque también viajar con alguien 24 horas durante dos años no es fácil. Y cuando ya vimos que todo estaba en orden, como que todo lo que queríamos de una manera de asegurar estaba claro, dijimos pues ahora o nunca. La familia estaba bien a nivel de salud y esas cosas que dices cuándo, 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 al final nunca hay momento perfecto, pero cuando lo ves medio claro dices ya, tiene que ser ya. Así que nada, partimos sin planificar, no teníamos una lista de países claros, que sí que mucha gente viaja con una lista más o menos clara. Y nuestra idea era hacer Asia y Sudamérica durante, pues no sabíamos muy bien cuánto tiempo, un año, año y medio, lo que nos durase el dinero. Y finalmente pues nos centramos en Asia, Oceanía y Asia, y estuvimos dos años. Al final el plan original que era dos continentes, bueno pues os quedasteis en Asia. Es que luego te pones a viajar y coges un ritmo y no se corresponde igual con la idea preconcebida que tú tenías de un viaje sin billete de vuelta, ¿no? No sé. Exacto, sí, también nos fuimos descubriendo porque nos dimos cuenta de que éramos viajeros de ir muy lento, nos gustaba pasar largas temporadas en los países, entonces claro, al final te vas descubriendo, también vas viendo cómo te gusta viajar, ¿no? Y dijimos, pues si no nos gusta correr, queríamos alargar lo máximo posible, nuestra prioridad era cuanto más tiempo mejor, ¿Asia para eso ayuda a nivel de presupuesto? Pues sí. Y al final dijimos, bueno, ¿pasamos a Latinoamérica o no? Y dijimos, mira, es que estamos bien aquí, el presupuesto nos da para más y nos quedamos por aquí. Luego hubo este pequeño regalo entre medias que fue Bután, que sí que es verdad que a nivel de presupuesto se sale de los esquemas, pero bueno, hicimos varios países del sudeste asiático, la India. O sea, ¿cuál fue el itinerario que seguisteis desde que empezasteis? Pues mira, empezamos en Nueva Zelanda, luego nos pasamos a Tonga, que es un país del Pacífico Sur. ¿Visteis ballenas en Tonga? Bueno, la primera vez que fuimos a Tonga, porque fuimos dos veces, acabamos un poco por casualidad, la verdad. Alberto quería ir a Samoa porque era también un sueño suyo desde pequeño, yo le dije a Samoa, ¿no?, que se nos va de presupuesto. Bueno, entre una cosa y otra acabamos en Tonga. Y, ¿qué pasó en Tonga? Que todo el mundo nos decía, pero ¿qué hacéis aquí fuera de temporada? Y nosotros, pero ¿qué temporada? Y al final descubrimos que es uno de los pocos países del mundo en los que te puedes bañar con ballenas jorobadas de forma natural y, bueno, pues haciendo snorkel no tienes ni que bucear. Total, que nos fuimos para el sudeste asiático, después de Tonga nos fuimos a Sydney, de Sydney nos fuimos a Malasia y en Malasia Alberto era una taladradora. En plan, tenemos que volver a Tonga, tenemos que volver a Tonga, nunca vamos a estar tan cerca de Tonga. Y yo era la del presupuesto, ¿no? En plan, es que volver a Tonga nos descuadra todo. Y al final pensé, es que tienes razón, nunca vamos a estar tan cerca de Tonga. Volvimos a Tonga. Bueno, volvimos a Nueva Zelanda y luego a Tonga porque no se puede volar directo. Y luego ya empezamos el sudeste, volvimos al sudeste y ya nos quedamos allí. Hicimos Vietnam, hicimos Tailandia, Myanmar, volvimos a Malasia, Filipinas, India y entre medias pasamos por Bhutan, luego volvimos a Singapur y finalmente Indonesia. Vaya viajazo. Sí, la verdad es que no nos quejamos. No, no, desde luego. Oye, si queréis saber más sobre este viaje, tienen todos los stories destacados, que son unos stories súper completos. Hay un montón de información. Luego también en el blog, en Explora la Bola, tenéis un montón de información. Pero yo quería que hoy nos centráramos en Bhutan, que es un destino muy especial. Yo no conozco a mucha gente que haya estado en Bhutan, entonces quiero que nos cuentes tu experiencia. Quiero que nos cuentes pues todo. O sea, desde qué se come hasta cómo se entra en Bhutan, que no es tan fácil. O sea, esto no es como irse, me voy de España a Francia. No es lo mismo. Entonces, lo primero de todo, ¿qué os llamaba la atención de este país? O sea, ¿en qué momento se cruza Bhutan y va a decir Tonga? A mí no se me va la olla. ¿En qué momento se os cruza Bhutan en vuestra mente? Pues mira, yo era de las pocas que tampoco, pues no sé, nunca me había planteado Bhutan como un destino. De hecho, si me apuras, no lo sabía casi ni situar en el mapa. Y cuando conocí a Alberto, uno de sus sueños viajeros era Bhutan. Y siempre Bhutan para arriba, Bhutan para abajo, porque de pequeño vio un documental. Y bueno, Bhutan entre ceja y ceja. Total, que empezamos el viaje largo. Bhutan no estaba en nuestros planes, obviamente. Luego entramos en detalle, pero a nivel de presupuesto se nos escapaba. Pero como alargamos el viaje más de lo previsto, Alberto iba a hacer 40 años en el viaje. Entonces, me compinché con toda su familia, que son muchos. Me compinché con sus amigos y pensé, ostras, si vamos a estar en la India, estamos muy cerca de Bhutan. Vuelve a pasar lo mismo que con Tonga, ¿no? Quizás nunca vamos a estar tan cerca para ahorrarnos también la parte del viaje, ¿no? Que viajar desde Barcelona tiene un coste añadido, que es el vuelo. Estando en la India, esto te lo ahorras. Entonces, me compinché con toda su familia y fue algo inesperado para él y fue un regalo de cumpleaños. ¡Ostras! Oye, para mis 40 ya te pasaré una lista de sitios a los que quieras. Así que se le dio una complejidad a la preparación y es que lo tuve que llevar todo a escondidas. Cuando estás con una persona, 24 horas al día. O sea, fue un poco show. ¡Ostras! Pero qué bueno y qué sorpresón. Y más para él que llevaba mucho tiempo soñando con eso. ¡Qué bonito! Sí, sí, bueno, se hizo ya con la intención de que fuera algo especial. Si ya el viaje en sí era algo especial, pues ya se le añadió un plus. ¡Qué bonito! Bueno, para los que no lo sepáis, Bután es un país que ha estado cerrado al exterior hasta hace relativamente poco. En 1974 se iniciaron las conexiones por tierra con la India. Y en lo que respecta al turismo tienen una política como muy clara, ¿no? Evitar el turismo de masas y recibir turismo solamente de calidad, que aporte riqueza al país. Eso quiere decir que solo puede visitar el país alguien que tenga un mínimo poder adquisitivo. Estabas comentando que no es barato y viajar por Bután. Entonces, claro, a mí esto me genera un poquito de controversia, ¿no? Por una parte, es su forma de preservar el entorno que me parece una maravilla. Y de controlar, que no se desmadre el tema del turismo de masas. Pero por otra parte, la barra de medir es el dinero. Pero es una media puramente económica. Entonces, eso como que me genera un poco de controversia. Supongo que a ti te pasará lo mismo. Sí, y de hecho, cuando hablamos con viajeros que nos preguntan, ¿no? También hay ese punto a veces de crítica, ¿no? De, ostras, es que Bután solo quiere turistas ricos. Es verdad que cuando visitas el país y entiendes y te explican por qué lo hacen así y cómo lo ven ellos, tu perspectiva cambia un poco. Pero antes de ir, cuando te dicen que para visitar Bután tienes que pagar una tasa diaria o bien de 200 dólares americanos por persona y día, o bien de 250 dólares. Depende de la temporada en la que vayas. Pues claro, si te lo dicen así, es verdad que genera un cierto rechazo, ¿no? O una sensación de exclusividad, de solo quieren los ricos, ¿no? Allí. Al final hay que decir que esta tasa diaria lo incluye absolutamente todo. Nosotros fuimos en temporada baja, o sea, pagamos por persona 200 dólares diarios y esta tasa incluye absolutamente todo, desde la comida, a los hoteles, a los transportes, las entradas, a las visitas, el guía. Entonces, lo que nos fue pasando es que a medida que avanzábamos en el viaje, Alberto decía, no es tan caro, si te lo pones a pensar, no es tan caro. Cuando nos hemos ido a Nueva York una semana, ¿cuánto nos hemos dejado? Es que te has dejado lo mismo o incluso más. Lo que pasa es que aquí suena raro, ¿no? Que antes de ir al país, antes de pisarlo, antes de ver las calidades que te van a ofrecer, porque esta es otra, la calidad que te ofrecen es muy alta en los hoteles, en todos los servicios. Pero claro, antes de saber absolutamente nada, te piden que ingreses, pues, 2.000 euros en una cuenta por persona, ¿no? Impacta, suena raro. Es raro, es raro. O sea, no es lo habitual. No. Entonces, la gente se queda con la idea, ¿no? De, claro, desembolsar una cantidad de dinero muy alta, de golpe, y la gente tiene la sensación de, ostras, qué caro es. Obviamente es más caro que cualquier otro país. Pero, si te lo pones a pensar, viajeros vacacionales, que se han ido una semana a Nueva York, una semana de safari, una semana de... Sí, sí, o sea, te pones en un safari y yo, mira, ahora mismo que estoy... Me hace pensar, por ejemplo, en el año pasado que estuvimos en Uganda, ¿no? Pues el presupuesto era, yo creo, más alto incluso que esto que me estás contando. Lo que pasa es que vas pagando sobre la marcha y parece que no es tanto, pero luego haces cuentas. Y sí, sí, mira, de hecho me acuerdo perfectamente que fueron, por persona, 15 días de viaje, fueron 2.500 euros. Sí, sí. O sea, entonces, bueno, al final es que estés dispuesto a hacer esa inversión. Sí, o llegar a entender el por qué hacen esto, ¿no? Que eso es lo que nos pasó. Sabíamos de sus políticas medioambientales, sabíamos cositas, pero claro, cuando estábamos allí y lo vimos de forma tangible, ¿no? Dijimos, ostras, es que sí que vale la pena, vale la pena pagarlo porque al final no se aprovechan del turista, ¿no? No es que te vendan, que tienen unas políticas medioambientales y luego allí no lo veas. Todo lo contrario, ¿no? Además, superó nuestras expectativas. Entonces, al final, nosotros nos fuimos con muy buen sabor de boca de que lo que habíamos pagado valía la pena pagarlo y habíamos recibido la calidad por el dinero que habíamos pagado. Eso es importante también. Y luego también, además de la tarifa diaria que estás comentando, de estos 200 o 250 dólares americanos, está el visado, ¿no? Que creo que va aparte. Sí, el visado va aparte y son 40 dólares. ¿En total o por día? Por persona, no, en total. Ah, bueno, pues realmente, o sea, bueno, es un extra, pero tampoco es tanto. Y luego, cuando decimos que hay que contratar todo esto previamente, se tiene que contratar por agencia. Es decir, tú no puedes viajar a Bután por libre. Tú no pagas esta cantidad, esta tarifa diaria y puedes viajar por libre. Tienes que hacerlo sí o sí a través de una agencia. Pues efectivamente, el gobierno tiene todo muy controlado. El tema del turismo por dos motivos. Uno de ellos es por el impacto que puede tener en el país a nivel medioambiental y cultural. Y el otro es porque ellos quieren que el turista se vaya con un buen sabor de boca. Justamente, que es lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué hacen? Controlan todas aquellas personas que pueden ejercer algún tipo de relación con el turista, ya sean guías o agencias, y les realizan protocolos. Es decir, cualquier hotel que pueda trabajar para turista extranjero debe cumplir una serie de protocolos que tienen ahí en Bután. Entonces, mi recomendación es que siempre para viajar a Bután se escoja una agencia autorizada por el gobierno. Porque lo que hace mucha gente es coger agencias intermediarias. Que es otra opción. Es decir, coger una agencia que no es autorizada por el gobierno de Bután, pero que luego a su vez esta agencia trabaja con otra agencia que sí que es autorizada por el gobierno. Entonces, bueno, no es que vaya a salir mal el viaje, ni mucho menos, pero al final son más intermediarios y probablemente más gasto, ¿no? Claro. Entonces, no se puede entrar por libre, que esto es una de las grandes preguntas, y has de ir siempre con un guía y un chofer, porque Bután se ha de hacer en coche, no se puede hacer de otra manera, a no ser que quieras hacer un viaje de aventura y hacer algún tipo de trekking o algo especial deportivo, ¿no? Así que siempre vas a ir acompañado de un guía y de un chofer. Que, esta es otra pregunta que nos hacen mucho, es si tienes que ir siempre con ellos, ¿no? Si son tu sombra. Esto no es Corea del Sur. O sea, hay ciertas ilimitaciones... Corea del Norte. Corea del Norte. Ay, perdón. Corea del Norte. Es que estos días he estado escribiendo de Corea del Sur y ahora me... No es Corea del Norte, que es otra de las grandes preguntas que hace la gente, ¿no? Es que es como Corea del Norte, te ponen una tasa para entrar, te ponen una agencia obligatoria. Es cierto que tienen esas pequeñas similitudes, pero una dentro del país no tiene nada que ver. Tú te puedes mover, si llegas a un hotel antes de tiempo y quieres salir solo a pasear, puedes salir. Te puedes relacionar con la gente de la calle, o sea, no está prohibido hablar con locales. Y aunque vas con un guía, pues luego sí que tienes cierta libertad de movimiento también. ¿Y el hecho de ir con guía quiere decir que vais en grupo? ¿O tú puedes ir a un viaje a Bután organizado por una agencia como debe ser, pero solamente con el guía? Es decir, vosotros y el guía. Tienes las dos opciones. Lo que pasa que si no vas en grupo hay un suplemento diario también extra porque se considera que al ir dos personas en un coche pues están contaminando más, ¿no? Al fin y al cabo poner un coche para una persona o poner un coche para dos no es lo mismo que poner un coche para cinco o un minibus para siete. Entonces, si no quieres ir en grupo y quieres ir solos en dos personas en un coche, hay un suplemento por persona y día de 30 dólares americanos. Bueno, sinceramente me parece bien teniendo en cuenta que es lo que tú comentabas, que al final estáis contaminando más. Si eso luego se reinvierte de alguna manera en temas de medio ambiente, me parece fantástico. Pero sí que es verdad que yo probablemente, a no ser que viajara sola, probablemente también elegiría viajar solamente con Adrián y el guía o así para también poder ir a tu ritmo, supongo, ¿no? Claro, también es verdad que nosotros hicimos un diseño de itinerario especial porque yo quería hacerlo coincidir con un festival y al final íbamos en temporada baja. Yo, en cierta manera, a nivel de presupuesto me había hecho la idea de ir en temporada alta. Así que al final lo que nos ahorramos de ir en temporada alta por persona y día lo gasté en un coche para dos. En esa tasa, ¿no? Oye, y aunque el turismo esté en cierta manera un poco controlado, ¿el tema de la tecnología está controlada? O sea, ¿se pueden utilizar libremente redes sociales y otras formas de comunicación online? Imagino que sí, yo he visto que tienes stories y supongo que los ibas subiendo en el momento, pero no sé si ese tema tiene algún tipo de control. Nada, nada. Están súper abiertos al mundo. A mí me sorprendió porque es una sociedad muy tradicional que preserva muy bien su cultura, que eso es uno de los grandes retos del gobierno o del rey butanés. Recibir visitas del exterior sin afectar, ¿no? O sin perder sus raíces culturales. Entonces, ves que preservan muy bien su cultura. Pero es muy sorprendente el contraste, ¿no? Porque conservan todo lo que es propio de ellos, pero están totalmente abiertos al mundo. Tienen Facebook. De hecho, les preguntábamos a los chicos, ¿no? A los dos guías, en plan de, bueno, ¿y cómo ligáis aquí, no? Porque Alberto es muy curioso y siempre quiere saber, ¿no? Pues cómo... Hay Tinder en Bután. Sí, bueno, ellos lo hacen por Facebook, nos explicaban. Así que sí, usan redes sociales incluso para relacionarse entre ellos. Sí, sí. Qué bueno. Eso, la verdad, que me genera mucha curiosidad. O sea, realmente estás contando que es gente muy abierta. ¿Podíais tener conversaciones de cualquier cosa con vuestro guía? Por ejemplo, era un chaval joven, creo. Sí, era un chico joven de veintipocos años. Claro, también hay que poner en contexto que veníamos de pasar cuatro meses en la India. La India es un país que a mí me encanta, pero, bueno, tiene sus contradicciones buenas y malas, ¿no? Al final, el tema también de la mujer es un tema que, bueno, pues tiene mucho recorrido de mejora. Y, claro, allí veíamos como todo muy normal, ¿no? Y nos sorprendía para ser un país tan pequeño y tan cercano a nivel de relaciones económicas con la India, ¿no? Entonces, Alberto era muy curioso y les preguntaba, pues, incluso esto, ¿no? De cómo escogían mujer, porque la India está prohibido hoy en día, pero todavía está muy implementado el tema del matrimonio concertado. Entonces, claro, preguntábamos allí cositas y tal y nada, nada. Allí los jóvenes escogen pareja de forma libre. ¿Qué edad tienen relaciones antes del matrimonio? Que es otra de las preguntas que hicimos. Que en la India, pues, no siempre pasa esto, ¿no? De matrimonio concertado, te casas y empiezas a descubrir a la otra persona después de casado, casi. Y allí, nada, es súper occidentalizado en este sentido. Me choca muchísimo que un país que ha estado tan cerrado al mundo, que por su ubicación, además, geográfica, está súper aislado realmente, que por los países que tiene alrededor tendría sentido que fuera un país, pues, igual un poquito más cerrado de mente. Me sorprende muchísimo que me digas que es un país tan occidentalizado, entre comillas, en ese sentido, ¿no? Y que, por ejemplo, a ti algo que te sorprendió es el tema del papel de la mujer, que no tiene nada que ver con la India, que seguramente tendrán sus cosas que avanzar igual que nosotros. Pero que, bueno, pues, es que me sorprende muchísimo. Sí que es verdad que las zonas rurales, pues, ves que es diferente a las ciudades, ¿no? Pero a mí me sorprendió también mucho. Algún detallito, por ejemplo, conocimos unas chicas en la capital y Alberto les pidió el Facebook y tal y no se lo quisieron dar, me lo dieron a mí y no a él. No tienen este punto, a lo mejor, todavía de... Más conservador. Sí, vergüenza o cultural, no lo sé. Pero, vamos, que hablan contigo, te miran a la cara, ¿no? Claro, veníamos de la India en la que a veces la mujer al Alberto, pues, no le miraba a los ojos. No sé, detallitos que a nosotros nos impactaron mucho también por donde veníamos, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Oye, pasemos a hablar un poco de la ruta que hicisteis por el país. Yo sé que se pueden hacer varias rutas, un poco dependiendo de la cantidad de días de que dispongamos, pero a mí me gustaría que nos cuentes la ruta que vosotros hicisteis por el país, que fueron 10 días. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Bután si seguimos vuestros pasos? Vale, pues mira, nosotros pasamos 10 días. No es lo habitual, la media de viajes entre 5 y 6, también condicionado por el presupuesto. Nosotros tiramos... Bueno, yo decidí, porque Alberto no sabía nada, decidí que fueran 10 días porque quería llegar al este del país. El este es la zona menos visitada porque el aeropuerto internacional está en el oeste. Vale. Entonces, normalmente la gente llega por avión, normalmente. Nosotros llegamos por tierra, pero porque, como he dicho antes, veníamos de la India, estábamos cerca, queríamos ahorrar en presupuesto. Pero lo lógico es llegar por avión, llegar a paro, y desde paro hacer una ruta... Paro, que es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, además. Sí, porque tiene una pista súper cortita y ya no solo cortita, sino que está justo en medio de un valle rodeado de picos de unos 5.000 metros. Entonces, claro, la complejidad ya no es solo el valle, sino la altura de las montañas que hay alrededor. Maravilloso, vamos. Sí, ahora, claro, también te llevas la parte esta un poco de angustia, que impresionante, pero la parte buena y es que estás aterrizando entre las montañas del Himalaya. Es espectacular. Guay. Entonces, bueno, normalmente la gente suele visitar solo el oeste del país y lo que hicimos nosotros al final fue cruzar la zona centro, que es hasta donde se suele llegar, y llegar hasta Trongsa y una zona que se llama el Valle de Buntang, que es un valle muy famoso por una ave que viene del Tíbet en la época de diciembre, que es muy invierno en el Tíbet, y se va al invierno, menos invierno, que ella considera que es en Buntang. Y desde ahí lo que hicimos fue volver para atrás. Al final hay una única carretera. Lo ideal sería cruzar el país. Era mi idea inicial, pero para cruzarlo de una forma más o menos lógica, sin correr en exceso, requería de 12 días mínimo. Lo ideal eran 15. Entonces ya, pues, no, no, bueno, se me iba de presupuesto. Entonces lo que hicimos fue llegar un poquito a la parte este, pero acabar volviendo a paro, que es el punto de salida del país porque está el aeropuerto internacional. Qué bueno. Y nada, la verdad es que si alguien tiene la capacidad de tirarse 15 días y cruzar el país de punta a punta, pues sería lo ideal, porque además, si lo haces de punta a punta, no es necesario volver para atrás. Puedes salir del país por India y volar desde India a tu destino de origen otra vez. Oye, ¿y de todos los sitios que visitasteis en Bután con cuál te quedas? ¿Hay algún sitio así que a lo mejor te lleves más el recuerdo? Hombre, para mí fue muy espectacular. Ya de por sí lo es, el lugar es el Nido del Tigre, que es uno de los templos budistas más famosos del mundo, que es un templo que está construido en un acantilado. Es espectacular la construcción. Y además, se nos mezcló que fue el primer día que nevó en Bután. Entonces, ya no solo fue ver ese lugar tan espectacular a nivel arquitectónico y su enclave, sino que también la experiencia de subir nevando, de ver todo el valle nevado, fue muy espectacular. Qué bonito. Este monasterio budista, el Nido del... ¿Cómo se llama? El Nido del Tigre. El Nido del Tigre, iba a decir el Nido del Águila. El Nido del Tigre, ¿se puede visitar por dentro? Se puede visitar, sí. Lo que pasa es que has de entrar con guía es uno de los sitios que no te dejan entrar solo y sin cámara de fotos porque es uno de los... Bueno, es el punto más... Bueno, pues a nivel religioso el más importante del país y, bueno, hay que mostrar cierto respeto, ¿no? No se puede... Que nadie te intente, meto el móvil y hago una foto de estrangis. No, no, te obligan a dejarlo todo en la puerta y hay que cumplirlo. Esto sí que... Esto hay que cumplirlo a rajatabla. ¿Y cómo es este templo por dentro? Ya que, pues, yo de momento no tengo previsión de viajar a Bután pronto, así que cuéntanos un poquito cómo es ese templo por dentro. La verdad es que por dentro al final, o sea, es muy espectacular porque todos los templos butaneses tienen mucha pintura, manual, dibujos muy bonitos, pero al final por dentro tú estás dentro de una sala que hay velas, hay ofrendas y al final es como una sala más, un templo más de los tantos que has visto por el país, ¿no? Claro. Claro, cuando te asomas por la ventana y ves dónde estás, ¿no? Que estás en un acantilado y que miras, o sea, te asomas por la ventana y solo ves caída, ahí es más espectacular cuando te asomas por la ventana que cuando estás observando pues las ofrendas o las velas o, ¿no? De alguna manera cuando estás dentro es una sala más. Es una sala más pero es el enclave, ¿no? Lo que es más espectacular. Pues oye, habrá que ir porque esto hay que vivirlo. Estamos hablando de que os pilló la nieve, vosotros fuisteis en el mes de diciembre, principios del mes de diciembre, ¿cuál es la mejor época igual para viajar a Bután? ¿Diciembre sería un buen momento? Porque además te pilla temporada baja y pagas un poquito menos. Pues diciembre para nosotros sí, fue un buen momento. La verdad es que mi idea inicial irá a ir en octubre octubre, noviembre pero bueno, tuve un follón con el banco porque claro, cuando contratas la agencia y haces todo esto tienes que enviar el dinero que haya un cambio a dólares y que tu banco de los dólares lo mande a Bután, ¿no? Y bueno, tuve un problema y es que el banco perdió el dinero que casi me da un jamacuco que no es poco el banco me decía que lo tenía Bután Bután decía que no lo tenían yo me creía más a Bután bueno, así estuve dos meses sin el dinero sin nadie decirme dónde estaba el dinero y al final por circunstancias de la vida lo cambiamos a diciembre por un tema de que el dinero no aparecía básicamente. Pero el dinero estaba ¿no? El dinero lo recuperaste Sí, sí, el dinero acabó volviendo lo que pasa yo no quería hacer una doble reserva por si, yo qué sé, el dinero se perdía tampoco era 100% mío como te he dicho antes pues participaba familia ¿no? y todo esto Era marrón Sí, sí, un marrón yo lo pasé bastante mal porque además a todo esto cambio horario si tenías que hacer una llamada cambio horario Alberto no sabía nada bueno, todo una angustia y por circunstancias de la vida de todo esto lo cambié a diciembre y entonces lo que me ahorré por la temporada baja lo pude invertir en lo del viaje privado ¿no? Y muy bien porque la verdad es que nos hizo bastante sol era a principios de diciembre nos hizo solete todos los días a pesar del solete hacía frío pero claro no es lo mismo frío sin sol que con sol y nos nevó el último día pero bueno también fue una experiencia muy bonita así que diciembre a nosotros nos gustó sí que es verdad que los meses de mayor afluencia son los de mayo y octubre porque son los meses más templados ¿no? entre medio del invierno y del verano que el verano es muy caluroso allí también entonces bueno lo que es primavera y otoño que sería marzo abril-mayo y septiembre octubre-noviembre serían los mejores meses pero también son los más caros claro entonces claro yo recomiendo cuando alguien no quiere gastarse tanto o como nosotros invertir en un viaje privado ¿no? con el mismo presupuesto que en temporada alta pues a lo mejor julio y principios de diciembre son esos meses de temporada baja pero que no pillas ni mucho frío ni mucho calor ¿se podría combinar por ejemplo este viaje con algún otro destino cercano? porque claro me estabas diciendo que hay gente que hace este viaje solamente para 5 o 6 días a mí me parece un poco locura desplazarme hasta Bután solamente para 5 o 6 días ¿la gente suele combinarlo igual con un trocito de la India o algo así? lo más habitual o lo que yo más he visto es Nepal con Bután vale porque ya son perfiles ¿no? de viajeros que buscan montaña mucha montaña países ¿no? cordillera del Himalaya y tal pero también es verdad que conocimos algún grupo en menor en menor medida que hacía Delhi y alguna cosita del norte de la India con Bután al final India con Bután es un contraste cultural mayor también depende de lo que busques si buscas montaña pues Nepal tiene sentido y si buscas algo más cultural pues la India con Bután es buena combinación porque además es un choque bastante heavy bueno pues oye es una buena propuesta de viaje la verdad que está muy bien vamos a cambiar de tema hemos dado algunas pinceladas sobre el tema de la sostenibilidad pero quiero evidentemente que nos metamos un poco más en esto porque a mí me llama mucho la atención es una de las razones por las cuales quería hablar de Bután en el podcast me parece que es todo un ejemplo y quiero que nos cuentes un poco más de por qué es un ejemplo una cosa que me ha llamado por ejemplo muchísimo la atención es que los bosques están protegidos por la constitución o sea no se pueden talar árboles no hay bueno hay tala pero súper controlada por el gobierno si se tala se tiene que volver a plantar y ya hacen todo lo posible para evitar la tala por ejemplo ellos dan en Bután tienen muchísima energía sostenible gracias a sus ríos entonces lo que hace el gobierno es dar a los campesinos electricidad gratuita para que no consuman justamente para que no consuman madera entonces bueno sí que si viajas por Bután no verás árboles cortados pero bueno verás que son muy y siempre muy controlado para ello el tema del medio ambiente es como bueno es algo basiquísimo el tema también que os he mencionado antes el tema de la felicidad ¿no? es un país que lo que busca es que sus sus ciudadanos estén felices entonces el cuarto rey que es como el rey vamos es como la figura que nos gustaría tener a todos mandando en nuestro país ¿no? yo creo se planteó vale ¿qué hago yo para que mis ciudadanos estén felices y sean felices ¿no? entonces él lo que vio fue se fijó en otros países mucho más desarrollados ¿no? de fuera de Bután del mundo y se dio cuenta que todos los países basaban su desarrollo en la economía y dijo vale eso está bien ¿no? porque al final es verdad que un desarrollo económico es importante pero también se dio cuenta que un desarrollo económico como se estaba llevando en otros países afectaba a la naturaleza y iba en detrimento pues de los bosques de los animales y de la naturaleza en general entonces él dijo ostras yo esto para mi país no lo quiero entonces bueno hizo una especie de índice de la felicidad que lo que buscaba era crecimiento económico desarrollo social protección cultural es decir sí al turismo pero sin perder nuestras raíces y sobre todo que el medio ambiente en Bután no se hubiese afectado entonces bueno tomaron una serie de medidas para conseguir que esto se llevase a cabo entre ellas el tema de poner dentro de la ley en la constitución de Bután que el 60% del territorio butanés siempre fuesen bosques es decir por ley no puede haber menos del 60% del territorio que no sean bosques ahora cuando nosotros estuvimos estaban alrededor del 70% del territorio es decir que estaban por encima de lo que marca la ley y lo mejor de todo que para mi es lo más importante es que al final la gente la sociedad entiende esas cosas porque al final hay veces que un país quiere dar una imagen por ejemplo Bután queremos proteger nuestro medio ambiente con la tasa al turista controlando el turismo y tal pero luego a lo mejor no se materializa o no no es tan real como te han hecho creer lo bueno de Bután es que cuando estás allí y hablas con la gente y lo ves te das cuenta de que es que es algo que va como en su ADN de todos ellos y lo entienden y lo respetan y para ellos es lógico me está dando una envidia de hecho hubo una pregunta de estas que nosotros somos muy curiosos que le hicimos al guía y le hicimos una pregunta si realmente ellos estaban de acuerdo con este equilibrio que buscaba tanto el rey como el gobierno de imponer en el país de un equilibrio de que hubiese desarrollo cultural social y económico pero con cierta limitación para que no afectara justamente a eso también a la naturaleza y a la pérdida de identidad cultural y él nos contestó de que estaba muy de acuerdo y es más que quería que siguiese siendo así o sea que él no quería ser más rico porque ser más rico podía implicar perder ciertas cosas que a ellos les hace felices y que les hace estar en paz como sociedad y como cultura entonces claro te das cuenta de que dices ostras es que no tienen esa ambición de quiero más dinero porque es que con lo que tienen y como se reparten la riqueza que ya tienen están todos bien joder yo quiero vivir en Bhutan no le preguntasteis a vuestro guía cómo se hace para conseguir la nacionalidad bhutanesa preguntamos incluso montar un negocio y tal pero es complicado porque está muy protegido no es imposible pero es complicado es que siento que van como a mil años luz de nosotros o sea porque todo lo que estás diciendo además y este año que he estado como leyendo mucho sobre sostenibilidad y cambio climático todo lo que estás diciendo sería la solución a nuestros problemas o sea consumir menos consumir a un nivel en el que tengamos lo que necesitamos pero no más como que nuestra sociedad siempre quiere más y más y más y más y joder de hecho por lo que he leído yo creo no sé si es el único país pero de los únicos por lo menos que puede presumir de haber conseguido la neutralidad en emisión de dióxido de carbón o sea que todo lo que emiten lo pueden compensar no solo eso sino que son negativo es decir producen más oxígeno creo que producen tres veces más de oxígeno sus bosques del dióxido de carbono que producen al año como país es que claro no son neutrales sino que son negativo están como están como expandiendo una onda de positiva ¿no? hacia el revés o sea es que me parece claro y más en el contexto porque están las fronteras de Bután son con los dos países más poblados del mundo que son China y la India dos países en los cuales la contaminación es brutal que eso fue otro choque para nosotros veníamos de cuatro meses en la India imagínate y tienen una mentalidad que dices es que ¿de dónde ha salido esta gente? claro o sea por eso no todo lo que decía antes si están ahí en esa montaña o sea ese rey ¿en qué momento se iluminó y llevó a cabo este plan? o sea me encanta por favor necesitamos a uno así ¿sabes? otra cosa curiosa del rey en Bután no había democracia o sea solo existía el rey y el cuarto rey impuso sin que la gente lo pidiese en las calles sin manifestaciones sin absolutamente nada impuso la democracia y las primeras elecciones creo que fueron en 2008 madre mía el propio rey se quitó poder y también impuso en la constitución otra cosa curiosa que la jubilación de cualquier rey debía ser a los 65 años para preservar que las generaciones más jóvenes tuvieran siempre un relevo ¿no? sí sí alucinante o sea en general te pones a pensar y dices un país tan pequeño tan aislado porque por localización y geografía han estado muy aislados o sea ¿cómo puede ser que tengan este nivel y además no solo los gobernantes y los que tienen poder de decisión sino que hablas con la gente y tienen esa mentalidad ¿no? sobre todo eso es lo que más importante me parece porque a ti te pueden imponer una cosa y tú puedes estar más o menos de acuerdo pero el hecho de que hayan conseguido que la sociedad entienda este modelo de desarrollo y lo apoye y lo comparta y lo sienta pues es yo creo lo más importante otra cosa que me llama que me estaba preguntando ¿no? a la hora de preparar la entrevista ¿qué tal el tema de los residuos? pues mira la verdad es que no no vimos mucha cosa quiero decir al igual que pues en países como Filipinas como yo que sé Tailandia ves muchas Vietnam Vietnam es basura constante ¿no? la ves por los suelos bueno pues ves todo ¿no? ves la problemática en primera persona en Bhutan en Bhutan no se ve o sea el país está súper limpio no ves plásticos en el suelo no ves nada entonces entiendo que tienen una buena gestión de los residuos no sé exactamente si dentro del país o lo mandan a India o lo mandan a algún país vecino que tenga más ¿no? más gestión de residuos no lo sé en ese aspecto sí no lo sé pero la verdad es que el país en sí está muy está muy limpio usan poco plástico de hecho está prohibido sí que es verdad que ves bolsas de plástico porque al final llegan de la India las rehusan pero hay muy poco plástico los propios monjes en los en los monasterios antes de entrar hay carteles en los que te pides te piden que no hagas ofrendas en plástico sino que hagas ofrendas pues con cartón o con la comida suelta ¿no? qué guay pero que intentes evitar el plástico o sea hay una hay está todo como muy ¿no? muy en la misma línea ¿el agua es potable en Bután? sí maravilloso o sea podemos viajar con nuestra propia botella no hace falta ni que compremos agua embotellada ¿no? sí que hay una cosita que pensé bueno esto se puede mejorar pero claro es que tampoco hay que ser tan pulcro no o sea quiero decir a veces ya son muy perfectos ya hacen todo muy bien no nos podemos quejar en el coche en el que viajábamos cada día nos daban botellas de agua y eran en botellas de plástico y claro dices ostras es un pequeño detalle que a lo mejor podrían mejorar ¿no? pero claro a ver tampoco hay que entender que bueno nosotros podemos ser inteligentes y decir si el agua es potable ¿para qué vamos a coger estas botellas? ya está esto corre de nuestra cuenta no pasa nada oye ¿qué se come en Bután? pues mira se come sobre todo mucho vegetal son grandes productores de vegetales están riquísimos porque además es casi todo claro orgánico claro hay carne también no hay mucha carne pero hay carne puedes comer al final pues pollo cerdo hay de todo hay pasta también y una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que no les gusta matar animales ni ni o sea nada de producción de o sea de este tipo de sitios que tenemos en España masivo de sí de granjas de explotación ¿no? no 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 si tienen algo pues es suyo o sea es sostenible pero en general por un tema también de religión budista no les gusta matar animales entonces casi toda la carne viene importada de de a India entonces bueno hay hay carne pero en menor medida que eso también está muy ligado con la sostenibilidad al final porque el consumo masivo de animales como lo concebimos en Europa en España es súper contaminante así que así que eso también está súper ligado con la sostenibilidad la verdad sí le preguntamos a nuestro guía porque claro tampoco sabíamos si el tema de la carne era por nosotros ser turistas ¿no? que se permiten ese ese lujo y le preguntamos si él en su casa comía pescado y carne y nos dijo que sí pero que a lo mejor una o dos veces al mes es decir no no era vegetariano ni vegano pero que el consumo estaba súper controlado en momentos puntuales bueno la verdad que está muy bien y el plato típico butanés ¿cuál es? si lo hay si lo hay porque oye no tiene por qué aquí tenemos la paella pero no tiene por qué sí a verlo habrá pero ahora me pillas hay mucha sopa mucho vegetal en general sí pero no sabría decirte un plato ahora en concreto bueno igual no tienen un plato así especial simplemente las verduras que sean de temporada que me imagino que además irá muy así porque ya va en consonancia con lo que hemos estado hablando mucho arroz también arroz rojo que esto me llamó la atención sí qué curioso qué bueno ay qué ganas me estás dejando de viajar a butan madre mía bueno vamos a ir acabando la entrevista y en la versión extendida del podcast que ya está disponible para todos los mecenas en patreon vamos a hablar sobre curiosidades de butan que no hemos comentado en este podcast que hay unas cuantas o sea butan ya veis que es un sitio muy especial y curiosidades tiene muchísimas por ejemplo que tienen doble moneda que no se puede fumar hay penes por todas partes y cosas así que vamos a comentar en el en el en el patreon pero quiero que acabemos este episodio con una de esas curiosidades que nos cuentes una algo que te llamas especialmente la atención a nivel cultural por ejemplo pues mira me llamó mucho la atención de que ellos tienen un traje regional que para las mujeres es una falda larga y para los hombres es una falda corta y están obligados también por ley a usar este vestido tradicional siempre y cuando haya algún tipo de relación oficial es decir por ejemplo el guía cuando ejerce de guía con turistas ha de llevar ese traje o cuando por ejemplo quieres ir a una administración pública a hacer algún tipo pues de registro nace tu bebé y lo tienes que registrar pues en ese momento tienes que ir con el traje oficial de forma obligatoria entonces esta obligatoriedad un poco lo que busca es justamente lo que también te he ido comentando de preservar la cultura y de que no se pierdan esas formas de vestir tradicionales del país en retimento pues de las nuevas de las nuevas vestimentas que lógicamente también existen también ves a gente con chándal y a gente con ropa occidental pero por ley se tiene que obligar en las relaciones oficiales a llevar el traje el traje oficial regional de ellos pues me parece muy bien hay que preservar las tradiciones y la cultura porque al final es lo que no sé es como nuestro origen nuestras raíces me parece me parece súper bien lo que les hace únicos totalmente bueno eso y tantas otras cosas que les hace únicos y que les hace que nos queramos que queramos emigrar a Bután madre mía qué país qué país oye muchísimas gracias ha sido un gustazo hablar sobre Bután me quedo con muchísimas ganas de viajar a este país yo supongo que si lo hago lo combinaría también con algún país de alrededor o en un viaje largo como vosotros así que mil gracias por venirte al podcast a hablar de Bután os recomiendo Bután a todos de verdad es una súper experiencia y de verdad no quedaros con la idea de que es carísimo sino verlo como un un global que al final lo que pagas incluye todo todo todito qué guay qué guay oye bueno cuéntanos dónde podemos encontraros en redes sociales bueno nos podéis encontrar en Instagram y en Facebook somos más activos en Instagram hay que decirlo como Explora la Bola que es el nombre de nuestro blog que si queréis también exploralabola.com y estamos estamos empezando en Pinterest también ah mira sí y poquito a poquito muy bien muy bien pues oye seguidles y sobre todo eso el viaje que hicieron de dos años está todo guardadito en Stories en Destacados y tienen también el blog así que os animo a que le sigáis a mí ya sabéis que me encontráis como arrobalamaletadecarla en redes sociales y en el blog lamaletadecarla.com y también aprovecho para recordaros que si queréis apoyar mi trabajo en el podcast en el blog e Instagram podéis suscribiros a la comunidad de Patreon y acceder a contenido exclusivo como por ejemplo la versión extendida de este y otros episodios del podcast os espero también por allí hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!